Si queremos hacer una comida, debemos fijarnos en la receta. Si queremos hacer una repisa con huesos de pollo, miramos utilísima. Si queremos, en definitiva, hacer algo bien, tenemos que mirar cómo lo hicieron otros. Por eso, si queremos ser exitosos en el rock, debemos fijarnos cómo lo hizo otro y copiarlo, claro. ¿Para qué te vas a esforzar recorriendo un camino si ya lo hizo otro? Vamos, no seas infeliz. Deja todo intento de originalidad y exploración musical, loco. Muchos ya hicieron el esfuerzo y llegaron a la cumbre de la montaña del éxito. Nosotros te vamos a hacer llegar, pero en aerosilla, porque hoy vas a copiar a otros. Auspiciado, todo, claro, por... Un lugar donde vale la pena esperar. ¡Uy, un vendedor! Porque esa espera se matiza con oportunidades y bueno momento que sorprende. Maestro, ¿cuánto sale el avidome? 50 pesos. 50, eh, saladito, eh. A ver si tengo, a ver si... Me parece... Bueno, acá... Gracias, muy amable. ¡Uy, no anda! Son esas cosas simples de la vida que ocurren mientras uno espera un buen plato. ¡Eh! Dejan entrar a cualquiera. Me venden un avión, me 50 pesos y no anda. ¿Y dónde está la pasta que pedí? ¿El plato? ¿Dónde está el plato? Eh, pero... ¿Y los fideos? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Uy! Están al dente, muy amables. Se ve que respetan los gustos. Ese plato que preparamos con tanta dedicación. ¡Uy! ¡Que me junge! Y el queso, yo pedí queso. Acá está el queso. Gracias. No lo puede rezar usted. Pecería, los hijos de puta. Donde con toda la magia de la mano de nuestro chef, preparamos la masa justa que necesita esa pasta que usted deleita. Luego, a cuchillo, vamos trozando y buscando el exacto grosor de la base del fideo propiamente dicho. Pero hay más secreto. Porque utilizando implementos femeninos, la mayoría de las veces sin usar, buscamos un toque distinto. Enrollando con delicadeza el fideo alrededor del alminículo femenino que dijimos antes, vamos formando un enrollado perfecto, similar a un resorte. Luego, tirando del hilito, nos queda el tirabuzón o fuchile perfecto, que tiene que deleitar el paladar de nuestro cliente. Porque si hay algo que no queremos, es decepcionante. Pero, y no anda la virome, y no hay caso, no me anda la virome. ¡Eh! El café, después de comer un buen cafecito siempre hace bien. ¿Dónde está acá? ¡Oye, pocha! ¿Tiene azúcar? Acá voy a leer mi destino. No le van a dar una virome, dice. Un lugar para una buena sobremesa. Y el postre o el café. ¡Y la ensalada de fruta! ¿Dónde está la ensalada de fruta? ¡Oh! Peicería a los hijos de puta. También pasta. Hay delivery, pero hay que pagarlo en el local y después hay que ver si la comida llega. Los dos baños están clausurados. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. Ya mismo vamos a hacer un curso fácil y sencillísimo para copiar a Calamaro. Si querés copiar a Calamaro, tenés que trabajar mucho la rima de las estrofas. Luego elegimos algo cotidiano y le damos cuerpo de metáfora. Acordate que con este subestilo de Calamaro, el primer verso rima con el segundo, el tercero con el cuarto y el quinto con el sexto. Veamos, ejemplos. Usando la palabra mal, la hacemos rimar con hospital. La palabra distancia con ambulancia. Lamento, la hacemos rimar con medicamento. ¡Vamos! ¡Ya mismo a ver cómo suena! Si me siento mal, vos sos mi hospital. Si estoy a distancia, vos sos mi ambulancia. De mi lamento sos mi medicamento. Si me siento mal, vos sos mi hospital. Si estoy a distancia, vos sos mi ambulancia. De mi lamento sos mi medicamento. Ya está, amigo. Un poco de Calamaro, un poco de Coti y te sumás a los 1.400 autores que copian a Calamaro y más o menos mojan. Dale, a copiar a Calamaro. Te vas a poner a copiar a Zappa que es más difícil y vende menos. Vamos, vos podés. Vos copiando podés triunfar aunque seas medio pelotudo. Todo, 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 todo auspiciado por... La noche tiene sus encantos. ¡Qué noche! Tengo el champán, el vaso. Me está faltando el balde y el hielo. ¿Dónde está el balde y el hielo? Acá está el hielo. Y acá está el balde. ¡Qué noche! Gracias. Un centro de esparcimiento único en la zona. ¿Y la chica? ¿Dónde está la chica? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay baile de caño! Show del mejor nivel internacional de otros países extranjeros. ¡Ah! ¡Ahí viene la chica! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Es una sola! ¡Ahí está! Hay una carta para ver cómo se llama la chica. La sensualidad tiene una cita para el hombre. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Exclusivos espectáculos. No está con ganas, parece. Este es un lugar para los hombres. ¡Epa! ¡Qué noche! Se desgració la chica, pero me voló la peluca. Está muy bien este lugar, ¿eh? Cabaré y clú nocturno Golden Hijo de Puta. De lo mismo dueño de pizzería Los Hijo de Puta. Todo el glamour de la zona sur en un solo lugar. Cabaré, Golden Hijo de Puta. Donovan y Camino, General Chamizo, Herli. Los que quieren pasar con la chica tienen que traerse sábana porque la que hay tienen lientre.